¿Qué tal amigos de Superboxeo? Y bueno, el día de mañana, en la noche, desde Minneapolis, Minnesota, tendremos la pelea por el título regular del AMB, donde se enfrentarán Erisland y Lara, el ex campeón Super Werther, contra Ramón el Inocente Álvarez. Entonces, esta es una pelea, digamos que de fácil pronóstico, pero antes de, vamos a dar los resultados del pesaje. Los resultados del pesaje fueron los siguientes. Erisland y Lara, ex campeón en este peso, dio 153.8 libras, por debajo del límite del peso Super Werther, que son 154 libras. Ramón Inocente Álvarez, de manera sorprendente y faltando el respeto, llegó una hora tarde. Además de llegar una hora tarde, dio 158.6 libras. ¿Qué quiere decir esto? Que se pasó por 5 libras, se pasó por 4 libras, 4.6 libras del pesaje, del peso estipulado. Aún así, la pelea va. Pero vamos al pronóstico de esta pelea. Si vemos del lado de Erisland y Lara, tiene un récord de 25 victorias, 14 por knockout. Tres derrotas, muchas de ellas controversiales. Y tiene empates también. Del lado de Ramón, el Inocente Álvarez, tiene 28 victorias, 18 de ellas por knockout. Siete derrotas, tres veces de esas ha sido noqueado. O sea, Ramón Álvarez ha sido noqueado tres veces, ha perdido tres veces por knockout. Mientras Lara tiene tres derrotas por decisión. Y tres empates. Vamos a ir brevemente a los rivales de estos peleadores. El rival anterior de Erisland y Lara es Brian Castaño. Quien se la decretaron de empate, aunque para mí ganó Brian Castaño. Su anterior rival fue Jared Hurd. En una unificación de títulos, ante quien perdió. Pero se paró a pelear y demostró que Lara tiene corazón. Jared Hurd se convirtió en campeón unificado. Y es un tipo con mucha pegada y mucha fuerza. Y Lara le aguantó todo. Prácticamente todo, aunque se fue a la lona en el round 12. Y esta es la pelea que me hace decantarme por Erisland y Lara. Erisland y Lara es un exmedallista olímpico. Es un boxeador categoría B+. Es un boxeador mucho, muy superior al Inocente Álvarez. El Inocente Álvarez nunca ha peleado por título. Nunca ha peleado entre un excampeón mundial. Nunca ha peleado ante un rival arranqueado en los 10 primeros de ranking. Esta pelea solo se da por un título mundial en el organismo de la AMB. El Inocente Álvarez, en una imagen que les voy a poner a continuación, dijo que noquearía a Erisland y Lara. ¿Cómo lo vas a noquear si te pasaste por 4 libras de peso? Por Dios. Mi pronóstico es Erisland y Lara ganando por TKO, nocaut técnico, porque van a parar la pelea. El Inocente Álvarez llegó una hora tarde, se sacrificó para dar el peso en la pelea más importante de su vida y aún así se pasó por 4.6 libras. Veo ganando a Lara en todos los escenarios. Esta es una pelea desigual de un boxeador B más contra un boxeador categoría D. Me gustaría que dieras tu pronóstico, me gustaría que dieras, que comentaras, que le dieras like a este video, que te suscribas. Y ya saben, esto fue Superboxeo.